Hola a todos, les habla Rafael David y bueno el propósito de este vídeo es leerles a ustedes este anuncio que se está dando en algunas congregaciones, sino en todas, ya el anuncio está corriendo en diferentes canales, diferentes redes, también en los Estados Unidos especialmente esto es una traducción al español, gracias a uno de nuestros amigos, testigos, y bueno pues yo tuve entonces la oportunidad de copiarlo, ya que lo compartió conmigo para que se comparta en diferentes canales, así que bueno yo les leo a ustedes la información traducida al español, como dije es un anuncio que se está dando a las congregaciones y realmente es algo que da de qué hablar, porque van a notar ustedes la actitud que sigue teniendo y que continúa demostrando lo paranoicos que están precisamente los miembros del cuerpo gobernante y sus ayudantes, esa élite de la Watchtower. Les leo el anuncio y dice como sigue, anuncios y recordatorios de junio de 2022, publicación de material en sitios web y redes sociales, si bien podemos compartir información en los sitios web de la organización enviando un enlace a las personas, no debemos publicar en internet ninguna obra de arte, publicaciones electrónicas, marcas registradas, música, fotos, vídeos o artículos de nuestros sitios web. Esto incluiría programas teocráticos o JW Stream, como transmisiones mensuales, reuniones de congregación y asambleas de circuito. Si ha publicado dicho material en cualquier sitio web o red social sin permiso, elimínelo. Es una orden. Puede encontrar más información sobre este tema en la edición de abril de 2018 de La Atalaya, páginas 30 y 31 y en nuestra página web bajo términos de uso. Esfuerzos privados para proporcionar suministros de socorro. Noten ustedes este, bien importante. No haga arreglos privados para enviar suministros de socorro a hermanos necesitados, como en Ucrania, a menos que la oficina sucursal se lo haya pedido. Aunque bien intencionados, estos envíos pueden crear otros desafíos. Si enviáramos suministros de socorro antes de obtener la aprobación, esto podría resultar en la interrupción del trabajo de los hermanos designados, la duplicación de esfuerzos y gastos y la posible confusión o incluso la frustración de los funcionarios del gobierno. Por lo tanto, en lugar de enviar suministros de socorro, puede contribuir a la obra mundial, como a través de nuestra página web. Por supuesto, no hay objeción a los esfuerzos personales para ayudar a las personas que conoce. Si tiene una cantidad significativa de suministros que cree que serían útiles para el esfuerzo de socorro, puede comunicarse con su sucursal local para hacer una oferta. Interesante, ¿verdad? Bien interesante. Vamos a comenzar con el primer párrafo, la primera parte. Publicación de material de sitios web y redes sociales. Bueno, definitivamente al cuerpo gobernante le está preocupando el hecho de que se estén compartiendo y se estén editando y de hecho hasta se esté distribuyendo material o discursos que se estén dando no solamente en el sitio web de la JW, sino también por otros medios como a través de Zoom, ciertos discursos o ciertas comunicaciones que se estén dando para las reuniones de congregación, ¿verdad? Para otros. de modo que aparentemente a ellos les está preocupando el hecho de que hayan hasta reuniones de congregación o, por ejemplo, se esté compartiendo una información que aparentemente sea confidencial, que ellos no quieren que el resto de la congregación lo sepa. O sea, ellos no quieren que el resto de la congregación tenga conocimiento de cosas internas y de decisiones que se estén tomando en los beteles. Que toman decisiones en cuanto al funcionamiento de las congregaciones, decisiones comerciales, compra-venta y otras decisiones también en cuanto al modus operandi dentro de la congregación que en cierta manera también afecta a los adeptos en las congregaciones. Pero obviamente ellos no quieren que las decisiones que se hayan tomado a cabo se den a conocer a la congregación. Obviamente hay personas, especialmente ancianos, que tienen conciencia que son pimos. Sí, son pimos. Y están dando a conocer esto mediante otras redes, otros medios de comunicación para que nosotros alertemos a los restos de la comunidad de los testigos de Jehová. Porque aunque ellos reciben únicamente el anuncio, la realidad es que hay ciertos detalles que se les llama confidenciales y ellos no quieren que usted lo sepa. Y ahí es entonces cuando la congregación se entera a través de qué, a través de quiénes, a través de estos canales, a través del activismo de los testigos de Jehová. ¿Notaron ustedes? Y eso, y esa es una de las razones por las cuales ellos están dando estas instrucciones que están aquí. Esto es un mensaje, por decirlo así, o sea, como indirecto, ¿no? El otro párrafo, esfuerzos privados para proporcionar suministros de socorro. Noten ustedes, usted está en toda la libertad de enviar los suministros y las ayudas necesarias a Ucrania y a cualquier lugar que tenga necesidad. ¿Ok? Usted está en todo su derecho. Si usted habla directamente con los permisos de gobierno, usted de aquí, de este gobierno o del país donde usted esté viviendo, si usted habla con ellos y usted hace los arreglos necesarios y usted tiene el dinero para enviar estos suministros, usted puede hacerlo. Pero ¿por qué la sociedad Watchtower está exhortando a que todo se haga a través de ellos? ¿Y por qué en vez de enviar estos suministros mejor, ellos dicen, que mejor den una ayuda a la sucursal, para la obra mundial? Porque entonces ellos van a disponer de los fondos para entonces administrar la ayuda, la supuesta ayuda que le están enviando a Ucrania. Pero entonces, ¿por qué dicen ellos que aunque sean bien intencionados los intentos de algunos de enviar por ellos mismos la ayuda? Dice, aunque son bien intencionados, puede crear otros desafíos, incluso hasta frustración, ¿verdad? Dice ahí, esto pudiera resultar en la interrupción del trabajo de los hermanos designados, la duplicación de esfuerzos y gastos y la posible confusión o incluso la frustración de los funcionarios de gobierno. En serio, señores, ¿de verdad? ¿No será que ellos quieren que todo se haga a través de la JW para ellos mantener el status quo de organización sin fines de lucro, enviando ayuda humanitaria a través de un comité de socorro para XY país? De modo que si ellos son los que mantienen el control, si ellos mantienen el control por ellos mismos, o sea, si la sucursal, si la JW, en este caso, es quien mantiene el control de estos suministros, a ellos se les haría más fácil convencer a las autoridades, convencer al gobierno que son ellos los que están enviando la ayuda, que son ellos los que están coordinando todo, y así continúan manteniendo su status quo de organización sin fines de lucro, y así evitan pagar impuestos, mientras por otro lado, le están diciendo a la gente, especialmente a sus adeptos, que envíen sus ayudas para la obra mundial. Mira, como dicen en Puerto Rico, esto se le dice chanchullo, eso es una expresión callejera, chanchullo no es callejero, es más bien, es un lenguaje indio, un lenguaje indio que se proliferó mucho en Puerto Rico, puede que también se utilice en algunos otros países, porque es de origen nativo, de origen nativo, en inglés le dicen un slang, son palabras de comunidad, ¿no? Un chanchullo se está refiriendo a un tipo de negocio, un tipo de movimiento clandestino, transbastidores, a favor de una causa que también es confidencial y que beneficia únicamente a la corporación Watchtower. Así que no lo haga usted, porque eso le quitaría méritos a la Watchtower. Aunque usted sea testigo de Jehová, si usted quiere hacer los arreglos, bueno, ellos no están diciéndole a usted que no lo puede hacer. Ellos están diciendo que usted está en la libertad de hacerlo, pero el que usted lo haga, estaría frustrando los esfuerzos de la Watchtower, el personal que está trabajando en ello y hasta el gobierno. Dicen ellos, incluso pudiera hasta frustrar el gobierno también. Pero no, el hecho es que si usted lo hace por su cuenta, estos arreglos para dar ayuda humanitaria, eso le estaría quitando méritos a la Watchtower. La Watchtower quiere mantener el mérito completo. Así que usted personalmente le da todo a la Watchtower. Usted se mantiene callado. Usted es el anónimo, pero toda la ayuda y toda la actividad será nombre de Watchtower. La gran organización. Qué buenos son los testigos de Jehová que están organizándolo todo. Mira, en realidad, parte de eso lo hizo usted, pero nadie se enteró. Y no es que usted está haciendo eso para que sea usted quien reciba el mérito. No se crea. Tampoco es que usted lo vaya a hacer para que lo reconozcan a usted. Pero la situación es que usted está en todo su derecho de hacerlo. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención detrás de esto que están diciendo en esta carta? Mantener ellos el status quo. Así que dos cosas se están manifestando en esta carta. Dos cosas. Primero, temen que se den a conocer informaciones que los incrimina. Y por otro lado, ellos no quieren que usted tome la iniciativa de ayudar fuera de los arreglos de la Watchtower, sino que mejor se lo dé todo a ellos, incluso a su dinero. Y deje que ellos sean los que coordinen todo para que todos se hagan hombre de Watchtower. Y ellos reciban el mérito. Y a la larga, dicho mérito, como hay impuestos envueltos, hay dinero envuelto, ¿a quién beneficia? Esa es la elite de la Watchtower. Y usted, que hizo tanto esfuerzo, se sigue quedando atrás. ¿Vieron ustedes el punto? Así que nada, lleguen ustedes a sus propias conclusiones. Y nada, los dejo con eso. Que tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Y de hecho, incluso, perdonen, antes de que me vaya, hasta la cartita que ustedes están viendo ahí en pantalla, hasta eso le aplica este anuncio. Sí, porque ellos no quieren que esto se dé a conocer. Pero esta cartita que habla de eso, yo se las estoy dando a conocer, como también otros activistas, que también las están dando a conocer. Gracias a los pimos, que nos las están haciendo llegar. ¿Ok? Que pasen buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Y será hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!